Tengan muy buenas tardes, que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes, mis hermanos, sean muy bienvenidos a la Coronía de la Divina Misericordia, en donde vamos a estar en esta tarde colocándole todas las intenciones a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que es cuaresma, mis hermanos, que es tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de limosna, de penitencia. Mi hermano, mi hermana, en esta tarde vamos a estar, mis hermanos, en silencio, sin música, porque, pues, es tiempo ya de cuaresma, ¿verdad? Recordemos que en los viernes se hacen el Viacrucis, que posteriormente, pues, si Dios permite, se va a hacer, pero vamos a estar también meditando ese camino de la cruz, el camino del Calvario. Recordemos que esa es una devoción a la sagrada pasión en la que acompañamos en espíritu a nuestro Santísimo Señor en esa dolorosa jornada desde la mansión de Pilato al Calvario, y nos hace recordar con pena y amor todo cuanto tuvo lugar desde el tiempo en que Él fue condenado a muerte hasta que fue sepultado. Hay 14 estaciones o lugares en el camino de la cruz en los que algo sucedió. En cada estación debemos rezar, mis hermanos, con devoción, el Padre nuestro, el Ave María, con amor y dolor por nuestros pecados, meditando sobre el sufrimiento de nuestro Señor que nos muestra la estación. Recuerden, mis hermanos, que quienes hacen el Viacrucis, ¿verdad? Se ganan indulgencias plenarias, quienes no puedan legalmente hacer las estaciones de la cruz, pueden ganar la misma indulgencia si leen y meditan sobre la pasión y muerte de nuestro Señor, por lo menos durante media hora. Así que, mis hermanos, vamos a estar un momento en oración personal, en su mente, en sus pensamientos. Pidámosle perdón al Señor por nuestra culpa, por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero, por los que no lo conocen, por los que no lo hablan. Perdón, Señor, perdón. Perdona nuestras culpas, Señor. Perdona todo lo que nosotros hemos hecho y no ha estado bien, Señor. Pero aquí estamos. Sabemos que tú anduviste con grande amor este camino para morir por mí. Y yo os he ofendido tantas veces apartándome de vos por el pecado. Mas ahora os amo con todo mi corazón. Y porque os amo, me arrepiento sinceramente de todas las ofensas que os he hecho. Perdóname, Señor. Dios mío, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo enmendarme y cumplir la penitencia que se me fuese impuesto para el perdón de mis culpas y de mis pecados. Queremos ofrecer, mis hermanos, esta coronilla pidiendo por las benditas almas del Santo Purgatorio. Hoy vamos a estar orando en este día exclusivamente por ellas, porque necesitan de nuestras oraciones, mi hermano, mi hermana. Tú no sabes que según todo lo que el Señor dice, se cumple. Todo lo que el Señor dice, se cumple en su palabra, mis hermanos. Y tenemos también que orar. Si podemos, los lunes he dedicado a las almas del Santo Purgatorio. Y este día, el Señor pide que estemos siempre en oración, mis hermanos. Que si podemos hacer ayuno, que lo hagamos. Recordemos que es tiempo de meditación, es tiempo de recogimiento, es tiempo de meditar su palabra, su calvario, mi hermano, mi hermana. Así que vamos a iniciar la coronilla y vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor. Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia de nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia de nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Míralos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad. Es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes. Que el Señor me lo bendiga grandemente, mis hermanos. Y nos vemos mañana, si así el Señor lo permite. Gracias por compartir, gracias por suscribirse al canal de YouTube para esta transmisión que posteriormente la vamos a hacer en vivo, ya que la estamos haciendo pregrabada, porque no tenemos los mil suscriptores. Así que, mis hermanos, les pedimos que se suscriban cuando tiremos el link que se está haciendo la coronilla, ¿verdad? Y que pedimos esa suscripción, que es para la gloria de Dios. Es para poder transmitir en vivo la coronilla y otras cosas que el Señor está poniendo, ¿verdad? Es meramente católico este canal, mis hermanos, no es para otras cosas. Solamente es para transmitir cosas del Señor, el rosario, la meditación de la palabra, para que vayamos creciendo poco a poco, de acuerdo a como el Señor así lo permita. Amén. Que el Señor me lo bendiga.